Les cuento, en este programa hace unos días, dimos el lunes, si no me equivoco, la exclusiva de unas capturas de pantalla que pudimos hacer antes de que una publicación fuera borrada en minutos. Estamos hablando de que Sabine Musié, dentro de la Casa de los Famosos, dijo que Galamontes debería de irse, que venía de la escuela de titutas, ¿no? De mujeres de la calle, ¿no? Según decía. Y entonces, así dijo, que su mamá no la había llevado a la escuela y venía de la escuela de titutas. Entonces, la Sargento Matute, que es como se llama en redes sociales, la mamá de Galacrista, ¿no? Sí. Publica unas capturas, publica unos mensajes, perdón, y los borra a los tres minutos. O sea, casi de inmediato, o sea, prácticamente quien alcanza a ver capturas en tres minutos, pues nosotros tuvimos a alguien que sí, que sí las cachó, le hace screenshot, ella las borra y entonces el único programa que las tenía éramos nosotros. Hasta ahorita. Exacto. Entonces, lo publicamos en la, en el programa y dijimos, oye, pues es que está muy fuerte, los dos mensajes son muy fuertes, tanto lo que dijo Sabine Musié, como la respuesta que dio la Sargento, que ni la vamos a repetir ya, ya hay un programa donde ahí se dice, y son cosas muy fuertes, palabras muy duras, ¿no? De mujer a mujer. Sí, que se mete con su físico y se mete con otras cosas que, pues, aquí lo tuvimos que decir, pero pues ya, no hay necesidad de volverlo. No, porque ya se quedó grabado, ¿no? Ajá. Y entonces ahí está. Hoy en la mañana yo recibo un inbox de, de la Sargento Matute de Crista y ahí les va lo que me dijo. Hola, vi tu reportaje de mi post sobre Sabine. Nada más para aclararte, lo quité, no por pena y no porque crea que la regué. Ok. Ok. Eso es importante saberlo. Lo quité porque se veo, se ve feo en mi perfil y lo subí para que vea que la guerra la declaró ella. Sí, porque hasta la robó, pero finalmente Sabine está adentro y no ha visto nada. No, está adentro. Quién sabe cuándo que salga. Dice, pero te digo que ella la empezó y nadie habla, nadie habla de mis hijas y que lo que escribí lo sostengo. Dice, no soy cobarde y que si la vida me, me la, me la pone de frente a la suripantla, me lo dirá la cara. Dice, si tiene valentía de decírmelo frente a mí, porque lo dijo muy empoderadita ahí en la televisión. Y luego, fíjate, Instagram hasta me ocultó este, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Uno de sus mensajes porque decía lo siguiente. Dice, porque lo dijo muy empoderadita ahí en la televisión y para Uttas, su hija. Esto también lo tengo en captura. Ok, que la mande a la escuela de donde ella salió. Dice, atentamente, Crista. Vámonos. Entonces, ahí está el mensaje. Pues están a mano. Lo tengo en captura. Están a mano, ¿no? Este, Gala Montes no tiene ni idea de lo que Sabine Musier ha dicho sobre su persona. Y bueno, Crista estuvo hace unos minutos en el aeropuerto de la Ciudad de México y menciona justo que estos mensajes que ella me envió. Por eso también me atrevo a leerlo. Mamá de Gala envía rotundo mensaje a Sabine Musier tras haber ofendido a su hija dentro de la casa de los famosos México. Disculpenme, pero le va a decir a mi hija, no a mi hija, ¿no? Aparte, sabe perfectamente que todo México la está viendo. Entonces, ¿qué le dice a Sabine? Que gusta su hija. Ella y su hija. Y aquí estoy, ¿eh? No me rajo. Qué doloroso que entre mujeres estén tirándose de esa forma, ¿no? Pero si sabe la señora que todo México la está viendo, ¿por qué usa esas palabras? Ahora, con mi hija no se mete nadie, ¿eh? Con mi hija no se mete. Señora, ¿qué haría? Y me pongo, si viene un ferrocarril, me pongo. No me voy a poner a Sabine. Señora, ¿qué haría si al terminar la casa Sabine la enfrenta físicamente en el público de reparaciones? Que venga, aquí estoy. Alejandro Zúñiga comentó lo que puse. Y le escribí. No quito las cosas de mi post porque me dé miedo. Las quito porque se ven feas. Pero le dije, lo sostengo. Y aquí lo digo, lo sostengo. Que me lo diga en mi cara, Sabine. Resulta que viene a decir que es escuela de pirujas. ¿Ella de dónde viene? No me hagan enojar porque voy a decir más pelades. No le dio valores, no le dio estructura. Bueno, ahí está entonces la declaración. Ella vuelve a decir lo que me dijo en los mensajes en la mañana. Lo acaba de confirmar. Lo que yo les acabo de leer para que se encuentre que aquí siempre va a haber información apegada a la verdad. Yo les acabo de leer los mensajes que ella me envía. Y ella en las entrevistas con los medios me menciona y dice lo mismo que les acabo de leer. Que Uta su hija y que Uta no sé qué y que tiquiriquiriquir y todo lo mismo. Y dice que lo sostiene y que si a la topa de frente se lo va a decir. ¿No? Cosa que sí puede pasar. Sí puede pasar. No lo dudo ni tantito. Viendo a la señora. Digo, qué padre que defienda a su hija, pero pues también no atacar con la otra hija. Como que... Es muy fuerte. Es muy fuerte lo que estamos escuchando porque al final de cuentas la hija de Sabine, pues no tiene nada que ver en aquí. Ni en el... Yo creo que ni ha estado en las galas, ni ha estado en ningún lado la chamba. Es persona totalmente anónima, ¿no? Y tiene razón, la pelea la empezó Sabine Musier. O sea, Sabine Musier, yo no sé qué le pasó. O sea, yo nunca esperé que Sabine dijera una barbaridad como la que dijo. Es que hay mucha maldad, hay mucha toxicidad en ese cuarto y como que se... Que se quiere cambiar al otro cuarto, ¿qué sabes de eso? Sí, que supuestamente se quiere cambiar. ¿A santo de qué? Pues yo no sé, ojalá y no la acepten porque Galas se va a dar de topes en la pared si llega a ser cordial con Sabine Musier. Que fíjate, el fin de semana, algo, el día del posicionamiento o del sinceramiento, como se llama eso. Sinceramiento. Ese día, Gala, algo le ayudó a Sabine. Porque Sabine después decía, es que muchas gracias por lo que me ayudaste. Pero el sábado fue cuando Sabine la insultó. O sea, Gala sin saber a qué grado de insultos ha llegado Sabine Musier a sus espaldas, ¿no? Y lo que ha provocado en su mamá. Pero es obvio, porque además se metió también con Doña Crista, ¿no? O sea, porque dijo Sabine, no, es que a su mamá no la educó, sino la educaron en aquella escuela. ¡Ora! ¡Ora! No, pues también está cañón, ¿eh? Está cañón, o sea, ahora sí que todo lo que se están diciendo son bajezas. Y no sé si importa el orden de cómo empezó todo. Pero todas son bajezas. Todo eso me lo esperaría de Niurka, pero de Sabine nunca me imaginé. Nunca pensé. No, no. Pues no, en el Cuarto Mar estamos muy bien, Sabine. No te queremos. No te queremos. Mira. Allá quédate. Órale. Tierrosos. Bueno, ahí les va otra exclusiva. ¿Ok? Agárrense.